¿Qué tal amigos de Bernauta? Qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Sino Martínez, está usted en su programa Nutribella. El día de hoy vamos a platicar acerca de una enfermedad que cuando alguien de nuestra familia la padece, nos asusta mucho. ¿Por qué? Porque esa enfermedad causa convulsiones. Y esas convulsiones nos alarman porque el paciente pierde conocimiento, comienza a caer al suelo, comienza a temblar, comienza a tener confusión y algunos comportamientos extraños. ¿De qué enfermedad estamos platicando? Estamos hablando de la epilepsia. Es el tema del día de hoy. ¿Qué les parece? ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella. Belleza total. Nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de la epilepsia. Una enfermedad donde el cerebro tiene un funcionamiento anormal. Fabrica muchas señales confusas, hay una irritación del cerebro que no lo deja trabajar normalmente. Y generalmente va a provocar una crisis epiléptica. La crisis epiléptica, bueno, se conoce perfectamente cuando una persona sufre de convulsiones. Pero no en todos los casos las personas convulsionan. En algunos casos, por ejemplo, las crisis epilépticas pueden ser de menor intensidad. Por ejemplo, la persona platicando, charlando con alguien, de repente pues pierde el hilo de la conversación durante unos minutos o inclusive unos segundos. De repente pues se pierde y la persona comienza a tener algún comportamiento extraño. Por ejemplo, comienza a jugar la ropa, comienza a aguentar los ojos hacia otro lado. Comienza a demostrar que no está concentrada en la plática. Y de repente regresa de esa crisis epiléptica y no sabe dónde está. Pregunta qué fue lo que pasó, de qué estábamos platicando, a dónde me fui. Porque esas personas pierden el conocimiento. Y generalmente regresando de esa crisis epiléptica, bueno, pues regresan muy confundidos. Entonces, una crisis epiléptica puede ser así, suave, puede ser sutil. Y lo cual hace que el diagnóstico del epilepsia sea un poco más difícil. Porque la persona quizá lo toma como algo normal. La persona que lo observa, la persona que estaba platicando con ella, pues piensa que simplemente es distraída. Que está pensando en otra cosa, que tiene otros problemas. Y que bueno, pues lo toman como algo simplemente cotidiano. Y como lo hace frecuentemente, porque esas crisis epilépticas se pueden presentar varias veces al día. Se pueden presentar todos los días. Entonces, pues piensan que esa persona simplemente es una persona distraída. Es una persona que quizá tiene mucho estrés, que quizá está pensando en otra situación y que no está enferma. Pero realmente es una crisis epiléptica por la que está atravesando. Ahora, pueden haber crisis epilépticas ya muy intensas. Donde la persona se desmaya y comienza a sufrir de una convulsión. Hay un exceso en la fabricación de saliva. Puede haber espuma en la boca. La persona comienza a espasmar los músculos. Empieza a temblar una mano. Empieza a temblar el pie, etc. Y ese tipo de personas, pues claramente están sufriendo un evento epiléptico. Hay que tomar en cuenta cuando una persona tiene eventos epilépticos, cómo se desarrolla el evento epiléptico. Puede ser cuánto tiempo dura, que por lo general duran segundos o duran minutos, aproximadamente entre 2 a 5 minutos. O pueden durar ya en tiempo máximo unos 15 minutos. Muy rara vez la crisis epiléptica dura más de 15 minutos. Entonces, hay que saber cuánto tiempo duró, qué fue lo que pasó durante esa crisis epiléptica, para saber si las crisis epilépticas van aumentando de intensidad, van reduciendo o se mantienen iguales. Hay que saber qué pasó. Hay que ver cuánto tiempo tarda la persona en, de nuevo, tomar conciencia, en de nuevo recuperar, pues sí, la memoria, porque generalmente olvidan qué fue lo que pasó. ¿Cuánto tiempo tarda la persona en recuperar fuerza física? Porque esas cosas nos van a preguntar durante una consulta. ¿Qué tan frecuentes son? ¿Cuántas veces se presentan al día? Y bueno, también saber en una semana más o menos cuántos eventos de crisis epilépticas presentan. Y ya con eso nosotros podemos establecer, bueno, pues un grado de epilepsia, para saber si es una epilepsia muy grave o es una epilepsia sutil. Y bueno, pues, ¿cuáles son las causas de la epilepsia? Ya que sabemos que una persona epiléptica tiene un problema, es un problema del cerebro y que presenta crisis epilépticas, hay que saber entonces por qué se presentó esa epilepsia. Puede ser desde el nacimiento, que tenga problemas al nacer, que tenga algún problema durante el desarrollo, quizás en el embarazo, estamos hablando del desarrollo del cerebro y que por eso sea epiléptica. También pueden haber rasgos hereditarios, que ya haya sido una enfermedad heredada, o pueden ser algunas otras causas adquiridas. Por ejemplo, golpes en la cabeza, también pueden desatar una epilepsia. Pueden ser infecciones que afectan al cerebro, también pueden desatar una epilepsia. El uso de drogas, el uso de medicamentos que dañen, que tengan como contraindicación el daño al cerebro, o sobre todo la fabricación de coágulos. Entonces, ya sea por las drogas, ya sea por infecciones, o por golpes en la cabeza, eso también nos puede desatar una epilepsia. Afortunadamente, las epilepsias se pueden ir retirando dependiendo de la causa, y si es una causa que no permite que la epilepsia se retire, se pueden controlar muy bien, a tal grado de que no se presenten las crisis epilépticas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, es lo que vamos a ver regresando de este pequeño corte comercial. Tienda autorizada La Voz del Ángel de Tu Salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Marión Escobedo número 209, Colonial Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral, y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas, y domingo de 9 a 14 horas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien, pues entonces, en estos pacientes epilépticos, de los que estamos platicando, ya sabemos que tienen sus crisis de epilepsia, pero generalmente hay señales de alarma que nos indican que el paciente va a sufrir una crisis epiléptica. Generalmente, el mismo paciente, pues se da cuenta porque viene una sensación de nerviosismo, de ansiedad, de miedo, algún vértigo, alguna náusea, y ya sabe, ya se conoce que entonces va a tener un evento epiléptico. Entonces, esa persona tiene que inmediatamente buscar un lugar donde sentarse para que si pierde el conocimiento, o se cae, no se lastime, no se golpee la cabeza y no tenga consecuencias después por algún accidente. Si está manejando, por ejemplo, o está utilizando alguna maquinaria, pues también le va a dar tiempo de apagar esa maquinaria, orillarse con el automóvil a un lugar seguro, y así evitar algún accidente. Aunque no todas las personas tienen estas señales de alarma, no todas las personas las tienen o las tienen bien identificadas. Entonces, el evento de la crisis convulsiva se puede presentar de manera impredecible en cualquier momento. Entonces, hay que estar al pendiente, hay que empezarse a conocer, hay que estar siempre. Si tenemos alguna señal, alguna náusea, algún mareo, pues hay que identificar bien la causa y prevenir algún accidente durante las crisis epilépticas. Ahora, hay que mantener el cerebro joven, porque mientras más le des fuerza a tu cerebro, más le des fuerza también a tu cuerpo, menos frecuentes se van a hacer los ataques epilépticos. ¿Y a qué me refiero cuando digo que hay que mantener el cerebro joven? Bueno, pues hay que utilizarlo con mucha frecuencia en juegos, por ejemplo, como el memorama, donde tienes que buscar las parejas, para ser una pareja ya tienes un punto, esos juegos de memoria, el juego del ajedrez, por ejemplo, también ejercita mucho el cerebro. Hay que buscar adivinanzas, también hay que buscar juegos de lógica y resolver algunos durante el día. Hay que resolver unos tres, unos cinco problemas de lógica o matemáticos para que el cerebro se mantenga entrenado, se mantenga joven, fuerte. Y así de esta manera las crisis convulsivas bajarían de intensidad y de frecuencia. Ahora, el cuerpo fuerte también, el estado físico tiene mucho que ver. Entonces, hay que practicar algún deporte. Hay que hacer ejercicio, pero sobre todo ejercicio que requiera coordinación. Por eso digo deporte. Es decir, algún juego, el fútbol, el soccer está bien, el básquetbol, bueno, juegos que requieran movimientos para hacer algún punto, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay que evitar los deportes de contacto. Hay que recordar que ya hay un mal funcionamiento del cerebro, hay una lesión en el cerebro. Entonces, por favor, no hay que jugar fútbol americano, no hay que practicar deportes como el karate. Todo lo que sea de golpes hay que evitarlo. Pero sí hay que mantenerse en actividad. Hay que cuidar mucho la alimentación, sobre todo mientras más sano te mantengas, por supuesto vas a tener menos problemas con esa epilepsia. Ahora, hay que acercarse a las plantas medicinales. Y hay una fórmula que yo sugiero mucho para esas personas con epilepsia. La fórmula es la siguiente. Comenzamos con una planta excelente que es galusa. Esa planta se ha utilizado en México de manera tradicional durante muchos y muchos años para combatir esa epilepsia, sobre todo en pacientes que tienen convulsiones de manera muy frecuente y muy intensas. La siguiente planta vamos a utilizar, Maclali. El Maclali, sobre todo, es una planta regeneradora celular porque recuerden, hay un daño en el cerebro que necesitamos regenerar y a razón de ese daño es el mal funcionamiento del cerebro. Entonces, Maclali sería la segunda planta. La tercera planta vamos a utilizar el romero, un tónico del cerebro excelente. Una planta que previene demencias, mal funcionamiento del cerebro, la oxidación del mismo. Entonces, digamos, es una planta que rejuvenece nuestro cerebro, aumenta la memoria y la concentración. Vamos a utilizar también timbre. Una planta, sobre todo, para el control de las emociones porque las personas que presentan ataques epilépticos generalmente tienen algunos disparadores. El ataque epiléptico se presenta cuando están tristes, cuando están muy estresados, cuando no han dormido bien. Entonces, necesitamos una planta que armonice el sistema nervioso central. Sería el timbre. La siguiente planta, cola de zorra. Una planta excelente para el sistema inmunológico que, sobre todo, recuerden, el sistema inmunológico previene las infecciones y también se dedica a regenerar el cuerpo. Entonces, también se dedica a regenerar el cerebro. Es importante, entonces, incluir cola de zorra. Y, por último, una de las mejores plantas nutritivas del cerebro, brami. El brami es una planta excelente porque contiene el complejo B, vitaminas del complejo B y muchos otros fitocompuestos especialmente para nutrir el cerebro y mejorar la circulación de sangre hacia el mismo. Entonces, esas plantas las vamos a revolver, las mezclamos. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de esborafogo lento. Lo colamos y lo tomamos como agua de uso. Acompañando la fórmula de los suplementos que les parece lecitina de soya en esta situación no puede faltar, lecitina de soya. La siguiente tiene que ser crisantelo, una planta también tónica cerebral muy importante y DHA con vitamina E. DHA con vitamina E, un excelente antioxidante. Y, bueno, de las tres cápsulas es una de cada una antes de cada alimento tres veces al día. El tratamiento sería por ocho semanas y esa es la fórmula para las personas que sufran de epilepsia. Y bien, amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. A través de Facebook, NutriBella, Belleza Total, la página de su servidor, Simue, Asesor Herbolario. A través de Twitter, arroba nutri-bella. O síganos con el hashtag, belleza total, nutrición perfecta. También puede usted descargar sus programas en iVox, descargar su audio de los programas del Ángel de tu Salud y los programas de NutriBella. Recuerde que el audio es diferente a los videos que estamos agregando en esta plataforma de YouTube. Y bien, si usted necesita ya por último adquirir algún producto en la comodidad de su casa, un servicio a domicilio, también puede mandarnos un correo a tratamientosherbaleselangel.com o márquenos directamente al teléfono 5535-5216. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición.